Bueno, en principio creemos que no debería tener problema, es algo que lleva arrastrando el último mes y medio. Yo creo que Usobici debe tirar, pero Jekowski también debe hacerlo. Otra cosa es que después de 1.56 recuperar no es fácil. Ese es el gran problema y la gran duda que nosotros de aquí no podemos adivinar. La gran Mutola, que bueno, que en Helsinki fue cuarta, aunque ha sido tres oros, dos platas, una plata o un bronce, tiene cinco medallas, pero tiene 34 años y algún día también... Bueno, vamos a verlo. Comienza la final del 800 metros, una de las más esperadas del día, junto a la de Mario Pestano y el 3.000 obstáculos. Ahora es toda para Maite Martínez, que ha salido muy retrasada. No, tiene que salir ahí, Esteban. Ella tiene que salir y buscar la última recta y que las demás corran e intentar a ver con contrasensaciones y no tener problema de lo de atrás. Ahí ha dejado demasiada distancia, pero fíjate, 26.000... Es que Jekos Gay ya no es... Quiere cortar a toda la recta. Por si acaso, quiere ir a una 56 y entonces ella sí puede recuperar y Maite, pues no puede esos ritmos, pero esto no ha acabado. O sea, va a enlazar Benjasi. Benjasi muy frea, ¿eh? Benjasi tiene un final de puñal como Maite y vamos a ver si las demás... A ver en cuánto pasan, porque ahora ya no van tan fuerte y creo que van camino de 57 largos o 58, 57 poco. Pues... No, menos. Sí, Maite, que está progresando. Vamos a ver, porque puede haber muchos cadáveres en esta final y Maite aprovecharse de esa circunstancia. Quien parece inasequible es Jekos Gay, aunque Benjasi está muy fuerte. Se está batiendo ahí con Mutola. Los últimos 150 metros van a ser realmente sensacionales. Maite, como siempre, tiene que salir a la calle 2, pero ya no va a tener oportunidad de ser... Mutola se va, Mutola se va. Y atención, porque Maite puede ser medalla. Atención, Maite. Maite a luchar. Maite a luchar por la medalla de bronce. Va a ser bronce, Maite. Va a ser bronce, Maite. Maite consigue la medalla de bronce para España. Gran carrera táctica de Maite, que no se lo cree. No se lo cree. Mutola, una lástima, pero nos ha dado la posibilidad de conquistar una medalla aquí.